Ahí está bien, bueno Hola amigos del YouTube Hoy día vengo con un nuevo video para el canal Un nuevo video que se trata de troll, videos, memes O sea, chavales Aquí yo soy el primo y... de mi... de mi primo y hermana y soy el primo Bueno, y vamos a hacer un troll face quest video memes Así que vamos a jugar Vamos, ahora, chavales Vamos a dejar por capítulo cada uno Bueno, no, no... Perdón, con con la demora se me detuvo Oh, sorry siempre de esto que se demoras Ahí me cayó Ahí fue Es por... Oh, my God A ver A ver si es todo mal me lo dijeron era así Hola, para usar una pista sin siquiera que aplastar a pista su robo Bueno, vamos al otro troll face Ah, el de la naranja No, es que aquí hay en medio cerida porque aquí este es así no, es que hay chavales chavales No, es que hay chavales chavales No, es que hay chavales No, es que hay El naranja se queda así wow se queda molestada aunque what the fuck chavales 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 aquí viene la máscara chavales yo pedí un poco más ¿Por qué hay chavales no ètöff aquí vamos sí si si señor por favor aquí ler chavales 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 Nos gusta la lámpara que le va a ficarse ¡Ah, sí, sí! Me encontró un pato ¿Y por qué pato? Se siguen riendo ¡Ah, para mi bola! ¡Para mi bola! ¡Para mi bola! ¡Para mi bola! ¡Para! ¡Pakeba! ¡Pakeba! No molestes, Teddy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta aquí lo dejamos, chicos, el vídeo y lo veremos en otro episodio! ¡Ya bueno! ¡Hasta aquí quedamos con el vídeo de hoy!